La filosofía de la filosofía La filosofía de la filosofía La filosofía de la filosofía una disciplina que es un divorcio con lo que es la sociología, con la ciencia social. Y la disciplina está más cerca en el mundo hoy en día, a pesar de estas nuevas arregladas de lo que hay que explicar, que también un poco vamos a buscarlo en este contexto, no tenemos un contexto completamente global, pero sí lo que es posible a la disciplina de la ciencia social y de la necesidad. Para cerrar con el tema de la muestra de un proyecto que estamos haciendo en la plataforma digital, y ahí encontramos también con el tema de la ciencia social. Su higiene, su programación, su estructura, consta de tres elementos o tres aplicaciones que son el de la HIDI, que es un software personal, que se ha utilizado bastante tiempo que es para desastre, o el análisis de datos, la alerta para la situación de riesgo o de democracia. Wordpress, que no debemos escuchar con el froncés, que es la ciencia democrática que es para obtener diálogo, y FronSmi, que es CMS, que es una aplicación libre también para recibir mensajes de texto conectados con la base de datos de hoy, para generar la alerta de geologías. Y en ese contexto vamos a venir a la ponencia, porque se va a dar una pregunta. Y todos se arreglaban un poco en el tema de lo que es su higiene. Bueno, gracias. Para decirlo rápidamente, la sociología, la sociología, la estructura de la sociedad, la estructura de la sociedad, tratamos más o menos de... ...desde naturaleza entre ellos nos sirvió a favor, en cierta comunicación, en ciertos símbolos ciertas prácticas. Y lo que bueno, nos encontramos, siempre de esas prácticas y hemos identificado de acuerdo a ese contexto histórico y meólogico. En este sentido, me interesó también la información de mi negocio, porque encontramos también que lo que habló mucho, también modificando mucho las prácticas, en ese caso, un trabajo en el pasado, que era sobre las prácticas políticas de subjetivos conectadas a las redes sociales vitales, cómo afectar a los procesos tradicionales. Entonces, bueno, encontramos también que se modifica mucho lo que es el conocimiento, la forma de expresión del conocimiento, y encontramos en las redes como modificaciones de discursos, que son discursos más cortos, por ahí se difunden de otra manera, hay que ver relaciones entre los que son los productores, los consumidores, se abre una red 3.0 donde hay mucho más, por decirlo, verticales, esta relación. Pero, bueno, nosotros tratamos de utilizar mucho teórico, por ejemplo, Latour, por el tratar de encontrar los nexos, en general, objetos de investigación mucho más cercanos, para que ellos son los tecnológicos. ¿Pero qué, por ejemplo, latimos, etcétera? ¿Por qué, por ejemplo,rivamos? No, acá son la que son los títulos, se han mencionado lo que estamos hablando. ¿Pero, digamos? ¿Lo retomamos? En este momento, luego, luego, se nos ha ocurrido con este plano especial. Como decía Leandro, en términos teóricos y sociología, tomamos fuerte a perioduras y esquinas, que nos rompería la teoría, de análisis, que hemos hecho entre otras ideas, representaciones sociales. es uno de los sociólogos más denominados en el siglo XX, que sigue teniendo un impacto tanto en la educación, en la política, en general, cuando queremos dar cuenta de hacer los problemas sociales, a la disputa de sexto capo, que es donde encontramos en el síntesis del tema de la verdad que no es la realidad, es decir, esa práctica que el sociólogo hoy día pasa a ser como un antropólogo de las redes para ver las tendencias del hombre barato, de los perfiles, las formas de opinión, las formas de relacionarse, las nuevas prácticas de relacionarse. Y en ese momento adherimos, suscribimos directamente a la universidad que nos interesa la realidad. Ahora le hablan de la luz que encontró eso solo una mezcla para hacer que en contradicción con un bien suma mucho lo que es esta nueva teoría, que nos llama teoría electrónica, una teoría que se basa en un sujeto interconectado, está sujeto con otro sujeto, como también los objetos bi-humanos. El hábito, los objetos muy humanos, que es que como la arquitectura, como la arquitectura, como la tecnología, son fundamentales para poder dar cuenta de ciertos fenómenos como hechos sociales. Cuestión que, metodológicamente, o eógicamente, tiene un pie, otro sociólogo, de un lado, un clásico, como debe otro, no va a dar cuenta. Y en eso la turca da cuenta en este nuevo ecosistema social digital que estamos viviendo. Entonces nosotros un poco estamos interesando a todo esto, que es en términos generales teóricos, que es un pie, y nos da mucha cuenta en términos de cómo el sujeto se maneja en estos distintos de campo, lo digital, lo digital, las redes, sociales, etcétera. Pero por otro lado también nos encontramos con un circuito de nuevos actores que van apareciendo y ya las aparecen en lo social para poder empezar a entender lo que estamos viviendo. No es casual, más allá de nuestra visión política, el fenómeno humano a través de las redes sociales, o el fenómeno de Bolivia en las últimas elecciones, que es donde el Estado Bolivia no es un 38% de la pobreza, pero aún así el sujeto tiene una expectativa, y lo votó el voto. Se manifiesta de otra manera, bajo otra lógica, bajo otro lenguaje de la red social. Empezamos a ver un no significado. Y en eso quedamos cortos en términos de que es un tipo de tecnológico. Lo hemos discutido mucho en la universidad de este tipo de tecnológico, que es otro, de cómo entenderlo. Es un sujeto que emergen con datos constantemente. Es un sujeto que viene capaz de desarrollar. Bueno, en ese sentido se habla de la que es una teoría de Sambla, donde están ligados todas las partes, están ligados la ingeniería, la tecnología, las ciencias sociales, la medicina, a la hora de enfocar un material, se habla de construcción de nexos, en donde cada nodo de esto se puede generar con muchísimos datos, un acercamiento mucho más en bit o más correcto del sujeto que viene a investigar. Entonces, lo que se dice es la teoría de la app en red, de teoría y todo eso se hace. Y todo eso viene en el bien de la mano, que sería Big Data, porque en Big Data es el mismo sujeto que genera enrique datos, que termina generando lo que se dice en redes de astreos, opiniones, sentidos cómodos, que son un tono más sociológico en el sentido de tratar de crear un objeto de actudio. Nosotros tomamos el tema específico de Big Data en términos de la sociedad, que es un punto de vista real. Porque por ahí también hubo una discusión que se ve, portaron la panacea o donar, ¿no? Esto viene un trabajo familiar de la edad de que existen, porque están muchas disciplinas. En un caso, en el gráfico segundo, dijimos sobre la influencia de la gripe en un cuadrado, de cómo la de un alto se iba a movilizar una gripe, o todos los movilías en movilizar los temas migratorios. En sí, el impacto de nosotros, desde la sociología, es un conjunto de herramientas. Entender los métodos logísticos nos ayuda a observar cuestiones que un tiempo atrás no podían tener. Es imposible pretender hacer un análisis comparativo de los últimos cien años de los momentos migratorios. En Argentina, sí, en el proyecto de todo este soporte digital en Big Data, donde podemos tener volúmenes alcanzados, casi no sé, de datos, que podemos acceder ahí de manera más rápida. Hacerlo de esa forma, o lo que hacemos, analógicamente, era casi imposible por términos de diario, operacional, tiempo, etc. Con el Big Data, nos encontramos con esta nueva herramienta metodológica, y en eso somos como sumamente clara. El Big Data en sí mismo no es la sociología, porque ahí estamos en esas discusiones con los compañeros, con profesores, oye, creo que ustedes hayan preguntado en Big Data, que como ven, es que de vol a la sociología y es un método de investigación. No, no. En Big Data lo tomamos como esa grandeza, o conjunto de herramientas metodológicas que nos sirven para poder acceder a esa información, ya que, como comenté, estamos sumamente clara que estamos en un océano de datos. Somos sujetos que desde que compartan la tarjeta de crédito, desde la segunda llamada por celular, desde mandar un chat, un whatsapp, generamos datos. Hoy día, la tecnología tiene menos capacidad para procesar, sistematizar, reinterpretar esos datos, que la misma generación de datos. Hay experiencias, ejemplo, Google está viendo un centro de datos, sino que no se sienta lo abrió, en Suecia, en Argentina, con un data enorme de data. Microsoft hace poco hizo un experimento de un centro de datos bajo un mar, en un submarino, y así suma, suma, porque hoy día la disputa está en los datos. La disputa de las grandes corporaciones comunicacionales, de las grandes corporaciones tecnológicas, de valor alto, que está aquí en una lista de datos. Pero no solamente en una manera que nos interesa que en esta lista genera esos metadatos para poder hacer una lectura de este nuevo sujeto que se está movilizando. Y en ese contexto, nosotros conocemos a los socios que decimos, bueno, no podemos quedar afuera. Entonces aparecemos como en esta lógica, que decimos, bueno, estamos todos con el tema de los datos. Y nos encontramos, muchos dicen que son las tres B, las tendirla acá, pero todo el teléfono que le regalamos, son los datos, la visualización, incluso el volumen, la variabilidad, la velocidad. Y acá va a ser teniente que la cantidad de volumen de datos que se está generando es inmensa. Que hoy día la tecnología no tiene una capacidad para poder procesar. Se está trabajando mucho en ello, se está disfrutando hoy día, el monopolio de la generación de datos. Pero no está la tecnología. Imposible. La velocidad, la variabilidad. Ahora, esto tiene que ver con el tema de que los datos no son en sí mismos ni binarios, ni encerrados, ni abiertos, son datos tan variables. Desde datos cualitarios a datos practicativos. No tenemos datos duro, en específico solamente el rango de la A, solamente tenemos gustos, tenemos movimientos, tenemos y que lo vamos a mostrar a todos nuestros proyectos que se está realizando en el MIT laboratorio, que es incluso un sujeto como Seguridad Nacionales, para poder organizar con esos datos la arquitectura futura de la ciudad. O sea, son datos vanitativos y cualitativos. La variabilidad, esos datos tienen que ser. No podemos tener un control específico de esos datos. La velocidad también, que es un factor importantísimo en este tema muy grata. El nivel de velocidad que va, que va un aumento constantemente. ya no nos sirve la energía, la energía, la energía, la contrafección, la contrafección. O sea, el tema de la audiencia, ya que ahora, cuando vamos a ver. Listo. Y, y acá nosotros logramos que es la competición para la sociedad. El tema de la visualización, que es el tema de la generación de más bien interactivos de estos datos. Tiene un factor fundamental, porque con esos datos que vamos construyendo y tenemos que interpretar. Y todo esto, yo sé, se trata de hacerse cuidado. Todo esto sirve en un marco teórico y metodológico. No es cosa de llegar y interpretar el tema de la sociología. Bueno, subió la tendencia de que contar más. Ah, todos los motivos son facilitar, ¿no? Se trata de hacerse. Se trata que hay que interpretar esos datos con mucha mayoría de velocidad, y en eso, atribuimos el tema metodológico y teórico de la sensación. Y eso, o complicando las cuatro de las ventanas, tiene que ser complicado. Mucho dato para la pantalla. Mucho dato para la pantalla, sí. Si pasa pero que se vea el Davencia que fuera un paraímic ¿Vas a parar que se vea la Línea sin caja para que sea un paradigma que fuera un paradigma de la verdad del poder? Sí, ¿vas a parar que... ¿Vas a parar que se vea la Línea sin caja de que fuera un nuevo paradigma a la hora de realizar la investigación esta es la parte mas dura que hablan del Big Data que nos suena algo que les pueda identificar en su sitio 3.60 a saber cómo es todo su gusto, sobre su guía y todo eso lo interese, qué va a contar, lo que no dice totalmente de cabeza lo que nosotros creemos, así que no es un nuevo paradigma si no se trata de una profundización en lo que serían momentos de investigación solamente que en el enfoque sociográfico estos datos, como decía recién va a ser tan costoso, va a ser una investigación a gran escala para identificar los objetos de estudio que necesitamos para representar el tema más es que con el tema de costos y todo eso se hace y va como un diablo entonces, con el uso de este herramienta de biología encontramos como mucha más facilidad a la hora de aplicar los fenómenos sociales entonces por ahí tenemos el truco de mezclado de sociología y de biología en el sentido de que se empiecen a marcar un marco de puntos en el mapa se empiecen a investigar como se va, supongamos, como esparamiento de un epidemia y mi enfoque de sociográfico se lo da desde el punto de vista de cuáles son los factores de genera eso, al mismo tiempo la estructura hace de data pero al mismo tiempo que sea como una investigación a mucho más largo plazo sin tanto recursos humanos por decirlo de esa forma entonces, encontramos como... en ese punto también hay una bandera que hay que romper que es la... entrar con la medicina, con la ingeniería, con el mundo de ciencias el trabajo en cómo son los conjuntos la ciencia es la interdisciplinaridad de la ciencia hacer otra... romper tiene algo de la naturaleza con la... la ciencia natural, con la ciencia social porque hay la diferencia entre objeto y sujeto en la parte subjetiva y objetiva es una búsqueda como... partiendo de... de esta herramienta que también tiene una... una mayor amplitud que hace la persona ¿cuál es el punto de vista? a eso es el punto de vista a eso es el punto de vista esto es el punto de vista esa identidad la identidad entre la ciencia natural y la ciencia social volvemos a decir que hoy día es para... tenemos casos prácticos que se están realizando en el tipo de universidad en el mundo donde esa identidad ya se superó ya se está trabajando de... como se llaman de epidemiología con sociología, con tecnología con tecnología, con tecnología, etc. con distintas disciplinas sin caer en esta lógica de la disputa del siglo XVIII, siglo XIX no, las ciencias... porque dura por un lado las ciencias sociales por otro el volvo, el volvo, el volvo, el volvo, etc. cada uno cacao sociopolítico por otro lado la ciencia de la práctica y ahí tenemos nuevamente que habla un poco de eliminar la intervención un poco nosotros le llevamos una charla de los chicos de seguridad nos acordamos muy bien en el siglo XVII, siglo XVIII cuando la sociedad en que se conforman en el siglo XVIII, ¿no? en el siglo XVII, siglo XVIII aparece este autor, Hobbes quien habla del famoso del mercado de entregar el monopolio de la violencia al Estado para ese Estado moderno y emergente en el siglo XVIII nosotros hacemos como una analogía en ese sentido con la seguridad de los datos de que estamos en un segundo contrato social donde nosotros como ciudadanos le estamos entregando nuestra seguridad nuestros datos nuestra información o a las corporaciones o a estos Estados modernos nos comprometen un poco esa analogía y hay que hacer como... si bien nosotros adquirimos el tema del manejo de datos pero también sabemos que no hay que continuar los datos deberían hacer la disputa por las corporaciones con un subfín de intereses políticos económicos pero desde la perspectiva científica no podemos ver aunque es imposible porque debemos buscar un poco dar respuesta a este nuevo escenario con este tipo de herramientas con este tipo de herramientas con este tipo de herramientas un caso más criminalizador es el 15M el 15M de España me cuento otra vez bueno ¿qué se hizo con el tema de los desausos? en un momento se habla del movimiento que se invocó el 15M que fue la marcha de esa siguiente en España en contra de los desausos hay grupos investigadores que hicieron un estudio sobre de suencia de las tuiteadas de los de los gusanos en base a un rastro que se veía del salso del salso de la espana entonces hice un rastro de cómo se había difundido en las redes sociales esta información y los pedidos los mismos pedidos de la marcha que eran ¿vas a ver? de dónde quién había sido los discursores de este movimiento cómo se había el cambio hacia quién había llegado quiero estar reclamando y ver si tenía una correlación con lo que era el verdadero macho que se iba a dejar entonces acá podemos ver en este gráfico cómo se fueron los puntos de dónde surgían los temas y cómo se fue se fue y cómo se fueron separando en diferentes actos lo que trata lo que hace es lo que me agradezco lo que tiene es que una misma información se te haría pareciera mucho más grande de lo que es por el tema de la forma en que se comparte los discursos que se extiende a veces la gente que participa y bueno con esta herramienta lo que tengo que ver es los focos de dónde son los discursos y cómo lleguen para hablar de una en la en la en la en la en en la en la en la AR la o del el en la droite no visualizaron que y a partir de ahí, nace una fuerza política completa que es Podemos. Que más allá de que podamos discutir o no discutir la tendencia a que la rutina, a quien está presente o no presente en Podemos, es un efecto de este diseño. Y eso es un abertón desde la sociología, la filosofía y otras disciplinas de las ciencias sociales que tienen que estar abiertas. No entiendo, digamos, el gráfico. ¿Qué muestra? ¿Qué están mostrando esas imágenes? Las bases de gráficos son más que no utilizan. Pero más o menos, el tema que se veía en teoría, pero vamos a ver, está mucho más grande. Porque por las innovaciones del año pasado, no sé si alguien le dio la revista de la Fibia, que decía que la vida era en el país, que tenía que leer lo que... que la reproducción, mirá, que la reproducción de lo social en los datos generalmente o se reproduce, o es muy... la tendencia se va generando de forma muy simétrica. En este caso, por ejemplo, que hace este periodista catalán, es decir, por más que Macri hace una guerra sucia contra cien, doscientos, doscientos, doscientas mil picos de tiempo, de los que nos acusan de los dedos, de poner gente falsa, de hablar de los prive, etcétera, 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 no impactó, en definitiva, en cómo se seguían manejando los bajos sociales en la vida digital. Cada uno seguía en su branch. O sea, por más que hubo mucho descarte en términos comunicacionales, en términos redes, de factores sociales y por lo que producen. Claro, lo que práctico muestra es que en el punto de donde se produce la información, lo que van a hacer las líneas rojas, o sea, en términos rurales, en términos de la discusión que tienen. Fíjate que la posesión, por todo su medio, sigue separada de lo que es como más el gobierno. No se junta. Eso es lo que está tratando del periodista. Y eso es el tema de las redes sociales, el tema de análisis es fundamental para las ciencias sociales. O sea, ver cómo los tipos, por más que dice, dice, hay navegadas feo, hay un sujeto. Nosotros, por ejemplo, en el estudio, decimos que el sujeto digital no condice la práctica digital por acá. Condice, sí, en el gasto operacional de marketing, por ejemplo. Que logramos ver que tiene 7 a 1, por ejemplo, función de imágenes. La inversión de Google ABS o Facebook. El gasto de las campañas publicitarias, de Facebook, que justamente hablaban recién del tema de seguridad, del tema de las búsquedas, de los motores de búsqueda público, el PIN, el FU, etc. Están condicionados los motores de economía. Más allá de la búsqueda orgánica, por ejemplo. Nosotros hablamos de un ejemplo que lo tenemos. Terminó el debate entre Sion y Macri. Al segundo, hicimos un capítulo de pantalla con el motor de búsqueda. Automáticamente se quedaron los tres primeros medios. Un pedazo que era Carín, Nación y los medios de extracción. Automáticamente. Y no es casual. No es porque tuvieron seis meses, como dice Google, de una búsqueda orgánica para que se posicionaran. No. Porque para publicitar más de ese. Por él, el ARA. Eso es como venía a ocurrir. El capital económico es un capital con capital capital. En la disputa y el tema social. Y eso se reproduce también en la red. Por eso es fundamental vivir al tema de los datos. Para que no vamos a hacerse en este caso. No sé si te entienden alguna respuesta. Pero no. La otra, la verdad, sí, no es que se da a pasar por todo. Creo que logramos sacar del PDF. Se nos ponen todo. Bueno. Justamente he creado un ejemplo del siglo y año del periodista Ernesto Calvo. que justamente hace eso. Que los grupos de disputa, en un campo, o reproducen ese conflicto. O, en definitiva, empezamos a entender que hay otros factores que hay en el periodismo. La red semántica, esa red democrática, esa red social, no es tan social ni democrática. No es tan semántica ni orgánica, como dicen algunos socialistas o especialistas en marketing. Es fundamental el capital económico que esté en el pueblo. Con una campaña política que está gastando siete días en una contra otra, el efecto, el negociamiento va a ser fundamental. Y cuando yo busco, o la señora ejecutiva, o estudiante, o quien quiere tomar una decisión política, en lo primero voy a tener la decisión política. Este otro ejemplo que queríamos comentar es que, suavemente, interesantísimo que hay con esta es mi programa. Este es Cesar Hidalgo, es un psicólogo, un sociólogo chileno está trabajando en el mismo justamente con el tema del acto de interpretación de datos el año 2009 y 2010 crearon el acto de complejidad económica a nivel mundial complejidad económica toma datos oficiales todos los datos a través del desarrollo de una aplicación y software nosotros no somos interesados pero si podemos dar este movimiento esos datos en tiempo real para construir mapas virtuales de exportación, inversión desarrollo económico de los países es interesante porque estos datos son abiertos son completamente abiertos en acceso público y que los depósitos van a incluso hacer temas comparativos de crecimiento o de la fiscalización de la economía de un baile o otro una vez como otra inversiones, etc. en el caso de este, por ejemplo vamos a ver el caso de Argentina para que vean y este es un ejemplo específico de lo que es unidad y análisis desde lo económico y en este caso el mismo César Hidalgo del Departamento de la Bolivia está desarrollando un proyecto de vivir bien en la ciudad que quiere decir que a través de Google Street los ciudadanos empiezan a dar sus opiniones sus puntos de comunicación sobre ciertas construcciones ciertos caminos, etc. para empezar a convertir perfiles, debates a través de las ciudades que ellos empiezan a utilizar para la construcción de nuevo asortamiento nueva operación en la ciudad y ahí ya tenemos un tema de antropología tecnología y construcción y arquitectura nuevamente el problema del tema y en este caso el sistema de la universidad lo que es la necesidad de la interpretación de lo mismo con la política pública y la violencia de la Argentina porque la Argentina es un movimiento de la universidad y lo que es la universidad y lo que es la universidad y rebuscar la experiencia de la América Latina uno no parece que está basado en la política pública en la política pública en el gobierno abierto pero aún así en la universidad lo que es el sistema de edad está en central las ciencias sociales estamos por unidad seguimos con el tema de enfrentar sobre ese tipo social en la política pública con esto o la tendencia de no tener que seguir fomentando una visión latinoamericana frente a la institución europea o a los ajones y así esa pieza que sigue que van que inevitablemente nos hace quedar en el caso no se lo caga pero no se lo caga vamos a seguir más a la institución bueno nosotros desde esta experiencia en que se ha desarrollado el proyecto Ciudad de la Vigilación yo lo he dicho no lo he dicho otra vez sino lo he dicho el proyecto de la Vigilación su idea de la Vigilación es un mapa digital que configura con diferentes redes sociales en donde buscan que la construcción de datos para que de la participación del usuario de las diferentes redes y genera también canales de automatización de información que se van a generar en este mapa entonces tenemos configuramos un montón de redes apps en un mapa que no se puede hacer el trabajo con diferentes temáticas que creamos que en el partido está en la otra y donde se va a ver que es retroalimentar con la participación de las personas que dependen de la red en un niño también tenemos conexiones con diferentes medios de comunicación entonces toda la información se llega a cabo de chequeada verificada y metida en un marco teórico que no nos permite tener un mapa con diferentes puntos que nos paraliza tendencias violencia institucional en las zonas donde subo que eso ligado con territorialidad tenemos también violencia de género diferentes temas que terminamos relacionando y realizando una escala de tiempo que nos permite tener una agradecida porque si no dice la visualización del trabajo en ese sentido también lo que tiene interés y también en el interacción porque cada uno de estos datos que también eran figurando el mapa tiene su correlación con un reporte ese reporte también está relacionado con si son supongamos no hablamos cierta persona a cierta identidad y las veces que sale esa persona van a enseñar un mapa de relaciones en donde este tipo está ligado con tal expresa tuvo tantos casos tantos reportes nomás por qué tienen ahí las redes de relación que se han supongamos que la policía es este tipo hechos de corrupción y medio ambiente igual entonces claro no se le adiós pero un poco es vuelvo a ser categoría que nosotros con esto no inventamos dinero tratamos con esta herramienta poniendo un poco el servicio a nivel sociológico para que con ese plus sociológico estamos convirtiendo ya compañeros profesores etc para que viene su marco teórico de validez es porque vieron sensibilidad que van a descubrir la docena tasa denuncia de datos tirón a la vaca sin chequeo sin nada por ahí o otro que o te o te o te o te o te tratamos de que sea una cuestión de la medicina científica que después se puede interpretar desde la política pública ya dependiendo de cuál es la tendencia del gobierno turco sobre el tema de la violencia institucional si nosotros hacemos un informe sociológico de datos que ha crecido en Córdoba a través de todas las gentes de estos grupos ya la política pública sobre esa problemática no nos compete a nosotros si tenemos un gobierno social de voto si tenemos un gobierno de quimita etc y en eso es un categórico la idea de eso comentar la práctica científica en este cruce en ciencias judas y sociología y para esto porque estamos acá un poco también por el compañero Marcos es porque utilizamos como estamos en primera instancia herramientas de software libre todo lo que tiene el proceso del flujo de workflow de el ciudadano digital está compuesto por software libre que tenemos por un lado WordPress el CMS el Shapiri que es el sistema sudafricano que justamente nace software nace un poco por la demanda de este sector en Sudáfrica que lo pueden ver lo pueden bajar lo pueden probar lo pueden utilizar para un sinfín de proyectos también de desastres naturales temas ambientales etc y este proyecto sudafricano nace en ese concepto de demandas sociales de crecimiento de la democracia en África donde había la idea de violencia institucional de desastres naturales de violencia de derechos humanos etc se conecta con las plataformas afortunadas en CMS es muy interesante porque fue pensado en lugares donde no hay 4G 3G 2G y 1G lugares donde todavía viene ese logia 3 que todos conocen que se conecta para aprender lo que viene en ese aspecto eso se conecta con tu computador con tu base de datos y genera una alerta directamente en la luz que se muestra en la luz eso es muy interesante para lugares como el interior de Córdoba por ejemplo es un proyecto interesantísimo para el interior de Córdoba el tema de los santos el tema de desarrollo y etc entonces el flujo de trabajo que nosotros planteamos en la ciudad de la universidad siempre estuvo el tema de código de viejo para no tener una dependencia con estos códigos educativos lo van a poder ver cuando estén en la ciudad de la universidad lo van a entender un poco recomando lo que dice Leandro lo dividimos en temáticas de derechos humanos de derechos civiles ambientales de género para ir generando mapas de alertas sobre ciertas situaciones que después podamos interpretar dependiendo también de otros insumos que tengamos en la universidad porque no se trata solamente de tener bajo bajo suelo un poco discutíamos en el principio la diferencia nuestra con los que nos muestran la luz la nación que muestra esos mapas interactivos la diferencia es que nosotros le queremos dar la categoría sociológica que un poco el tema vinculado históricamente sobre ese sector por ahí el tema de contaminación en cierto sector para la última noticia capaz que sea la adquise que tiene una ecolografía un mapa un dato interactivo un mapa listo ya fue no hay un trasfondo de investigación que para nosotros puede ser la disputa bajo la teoría lumbiana del grupo económico por el tema desarrollista de la misma y lo unimos con otros casos y ya pasamos con un estudio sociológico sobre el tema ambiental o el tema del desarrollo de ciertas historiales muchos médicos de teoría de la misma de la misma de la misma ¿no? pues eso es la tecnología si el tema del abrazo que está en detrás del tema de los pacéuticos del tema del desarrollo inmobiliario del tema de la política pública de los gobiernos provinciales locales y ya hay un aumento de eso no pueden ocurrir entonces ¿cómo está eso? y bueno eso es la siguiente es una presentación ¿no? ¿algunos efectos que están trabajando o que están recabando datos? decimos como mencionamos que hicimos un ejemplo el año pasado en lo que es que fue un ejemplo con una experiencia positiva en el tema de la que hizo y eso nos va a bien por la fuerza no solamente han apuntado al tema comunicacional ¿cómo fue eso con yo lo que hicimos? empezamos a tomar notas de viste cristianos de Google Agri algunos datos como traje de impresión de videos de reproducciones y otros empezamos comparando con el otro de la que se oye viste izquierda ahora tenemos el informe y nada no solamente o en todo el país pero acá donde obviamente Google daba a acá porque además Google se cierra y la gente que sabe se cierra en Google que la persona en Google en Google en Google en Google no es que te muestra todos los resultados que van a formar vamos a tener el nombre que te muestra acá pero se te dice que te muestra pero que nos entregamos uno un poco para hacer bueno es un tema comunicacional es un tema digital es un tema de algo y eso es el otro y te recuerdo en este momento la universidad el tema de sociología está un poco atrasadísimo lo que usted que analiza es cuál quién iba a ganar en Río la hipotecidera es uno de los trabajos que las prácticas políticas las nuevas prácticas políticas de ciudadanos y en base a los datos que iba marocano con la participación de ustedes que hay muchos grupos de producciones no sé te pongo un caso de la UNED donde el peronismo se despide el perrudo todos sabemos que no estoy diciendo vamos a ganar wow estamos hablando de la vida por un nivel de mayor inversión de capital que había que iba a morir hay mayor capital seguro mayor capital económico mayor capital para disfrutar la ley de la economía la tendencia es que no estaba porque había un riesgo de inversión de capital en términos publicitarios y marketing que empezó a entrar en un momento pasó mucho cuando nosotros estamos haciendo una gran aleación porque después hicimos la función con el bien y que usó de datos vamos a poner XML que estamos protegiendo tanto en SPS como en MS después de la inclusión me parecía una bajada sustancial de que soy cristalán estamos hablando de la inclusión de él mucho duro de la inclusión de el diferente y esto nos da bien una gran alegría como decir como lo damos a su esposa por el tema de la inclusión de la inclusión también puede ser atravesado por eso depende de Cintina también tener estudo de la inclusión de la inclusión y tener parte de la estrategia política dentro de eso pero nosotros nos centramos en la parte económica social médica porque eso también lo quería hacer acá también a una de la inclusión y hasta mientras más más grande sea el rango de la inclusión de la inclusión entonces si puede saber de simología como la inclusión la parte económica va a tener un acercamiento un poco más interesante y más cercano a lo que es fenómeno pero si la experiencia va a poder de la inclusión así exacto chicos bueno sé que que van a charlas a la impresión porque todo es tarde porque se va despasando pero en todo caso les agradezco mucho y los invito a seguir conversando afuera como para que puedan entrar al siguiente grupo porque los seis que cierran el aula y no van a llegar gracias